El tiempo que nos faltó Y todo eso que no pasó Eso me quedo yo Vea mi cara de felicidad, por favor, porque hoy está uno de mis grupos favoritos a quien le debo mi admiración a la música electrónica y quien, bueno, se ha sabido desempeñar a través de los años, desde las décadas 90's empezaron con esta historia y ha logrado mover un sinfín de fibras y hoy vienen con un nuevo material y es un gusto recibirlos maravillosamente Alex, Jorge y... Alfonso, Alfonso, Alfonso Bienvenidos, un aplauso, Moenia con nosotros Guerreros, yo los denomino como guerreros del sintetizador Hombre, muy bien, suena muy bien Lo vamos a aplicar como nuestra... A vos, porque cobro regalías Muchas gracias, gracias por tenernos aquí Sí, muy contentos, gracias por tus palabras también Muy contentos de regresar a Monterrey con un nuevo disco, Moenia FM Aquí está Aquí está Aquí está La verdad, muy contentos con morir tres veces Es el sencillo que estábamos escuchando ahora con el cachito de video que pusieron Oye, yo he oído hablar de morir dos veces Alguien me dijo, no te preocupes porque es como si te morieras dos veces Pero morir tres veces y de amor, wow Aquí viene, ¿verdad? ¿Qué opinas, Alfonso? A ver No, la verdad es que no trata de amor Es como una metáfora para una cuestión un poquito más como pasional De quedarte como picado en una relación, una cosa así, ¿no? Entonces, pero sí, nos preguntan mucho A veces digo que tienes que ser cuidadoso cuando escoges el título de una canción Claro Porque si no te lo van a estar preguntando todo el tiempo Oye, Alfonso, me llama la atención que ustedes han cambiado la música electrónica Pero siempre tienen el mismo sello, el mismo toquecito de Moenia O sea, hay una evolución en este disco Se escuchan algunos sonidos Pero siguen teniendo ese mismo estilo de Moenia, ¿no? Pues yo creo que eso es ya un sonido que se ha construido a lo largo de tanto tiempo De que estamos haciendo música a los tres juntos, ¿no? Cada uno tiene un estilo, una idea a la hora de componer Y nos gustan cosas en común, pero también cosas muy distintas Y a la hora de juntar eso con una forma también de hacer la música Porque tenemos, digamos, que ya ciertas maneras de abordar las canciones De escribir letras, de cantarlas inclusive Aunque a veces también tratamos de romper con eso Toda esa combinación de elementos pues va creando un sonido que ya es el sonido de Moenia Y creo que eso es a lo que te refiero Yo creo que esa es la clave del éxito de Moenia desde el principio Cuando un grupo se forma y se lanza Siempre se trata de buscar su sonido El sonido y la música en donde todos el grupo, el trio, el cuarteto, el quinteto estén contentos Y también se agradece a Moenia porque siempre se ha preocupado por su imagen Por el arte del disco, por los videos ¿Cómo ve Moenia la industria de la música hoy en día? En general Pues, por ejemplo, las disqueras, no sé, digo, es muy conocido Con toda la piratería y con todas las descargas digitales Que no son legales Pues obviamente han perdido bastante fuerza Mucha de la que tienen Y esto pues obviamente perjudica a los grupos nuevos Sobre todo un grupo como nosotros que ya llevamos una trayectoria Pues normalmente si encuentras un espacio, un nicho Lo comprobamos en este disco Pero por otro lado La gente de ahora tiene medios diferentes a los que teníamos antes nosotros Totalmente Como por ejemplo todas las redes sociales Entonces de alguna manera pierden pero ganan de libertad De alguna manera también, ¿no? Y aparte, Mario muy contenta Porque fíjate que ellos Lo platicábamos ahorita que son un grupo que han estado El éxito es porque han estado picando piedra Y luchando y ser tenaces y constantes Ya llenaron el Metropolitan En la próxima presentación están los boletos agotados Y se van a presentar en un En un este concierto En un pues recinto de un refresco muy famoso Que próximamente en agosto, ¿verdad? Sí, también, también un lugar nuevo que hay en el DF El Metropolitan fue sold out en una semana ¡Guau! Sí, la verdad muy contento Se tuvo que abrir una fecha en un lugar más grande Pero bueno, lo más importante es que es el inicio del Tour FM Así le denominamos a esta gira Y lo más importante para decirles a todos ustedes Es que vamos a venir con este Tour a Monterrey ¡Sí! Muy pronto Aún no hay una fecha confirmada Pero en cuanto tengamos ya la fecha del lugar Pues la publicamos Pues ahí estaremos echándoles por Y recuerdo que ustedes fueron los primeros Moenia fue de los primeros que incluían pantallas Que incluía algo teatral en sus conciertos ¿Viene algo parecido? La verdad sí Sentimos que se presta mucho nuestra música A que vayas a un concierto Y no nada más escuches las canciones que te gustan Sino que realmente salgas con un espectáculo visual más completo Que realmente veas la música, por así decirlo Y hemos tratado de evolucionar gira con gira Para presentar algo distinto e innovador en cada nueva gira No nos estoy llamando rucos ni mucho menos Porque debemos de ser de la edad No, seguro sí A ver, ya dilo de una vez Como artistas están conscientes que ya pasaron tres generaciones O sea, eso sí se debe sentir Pero sabes que lo padre también de eso es que efectivamente han pasado tres generaciones Y además Dos, ¿no? Dos, dos No, tres Estamos hablando de 94 Bueno, esta sería la tercera, por ejemplo Mis hijos, un hijo adolescente mío sería la tercera Pero sabes que lo que pasa es que si nos damos cuenta Está padrísimo porque de alguna manera nosotros buscábamos eso Buscábamos Trascender Una trayectoria larga y trascender Pero también si nos damos cuenta Lo triste sería que no fueran jóvenes de nuevas generaciones Yo creo que la música y los artistas no tenemos edad ni tiempo La buena música siempre quedará y no tendrá tiempo ni espacio Entonces los felicitamos Esperamos con ansias locas esta gira Yo hoy voy a ser la principal Hay club de fans Me uno para que vengan a esta gira Y que compren el disco que es importante apoyarlos Porque ahorita la industria del disco está muy mala Entonces hay que apoyar a los verdaderos artistas La pueden descargar, ¿verdad? Sí, está en iTunes, está en físico Sí, de hecho está en los primeros lugares Primeros lugares, perdón, gracias a todos ustedes Y si aún no lo han escuchado Pues son 13 canciones nuevas Las cuales, las 13 quedaron tal como queríamos Un proceso de un año de trabajo Así que los invitamos a escucharlos Mal o fuera, mal o fuera Si este concierto fuera de grandes éxitos Y hasta ahí, ¿no? Hay canciones nuevas, hay nuevo material Así que para que vayan y escuchen la nueva música Es su placer, este es su casa Bienvenidos, gracias por acompañarse con nosotros Y esperamos verlos ya muy pronto en conciertos Gracias, gracias, saludos a todos